ay wey de puta ay wey ya vengo con un pasaporte esta bien chingona corre 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 brinca nada mas ese soundtrack esta bien chingon a menos que ese soundtrack no lo trae el no lo trae el disco de los otros nada mas hay mucho soundtrack que esta bien chupoca madre y no lo trae el disco corre corre que esta madre esta cayendo ah me encanta ese soundtrack mal de madre ya ven como esta quemando del otro lado ah se estuvo a poca madre ese 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 no se estuvo a poca madre en realidad la verdad roth roth where are you hey y ahi si llegaba ahi si llegaba ahi si ahi si no llegaba Si no se hubiera hecho por abajo el helicóptero no llegaba Si le da, le va a pasar por el avión Y además si hay que bajar por ellos ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Esto chico de la guerra? No le quiere, qué poca madre No keep dying Pero no se debe salir No, no se debeτί sophisticated no, si lo dejará salir a nace si lo dejará salir a nace si porque lo dejará salir a nace la manera de esperarse que no se iba a hacer mierda de todos modos si el pinche piotero se hubiera puesto de puta y hubiera interesado para cuando Lara le dijo no hubiera pasado eso pero la cago de pierdo tambien por Mara venir porque ese es el Chingon, la cago ¡Loda! ¡Loda! Lo más peor es que a este hombre le cayó una parte del helicóptero en la misma pierna y se lo murieron los lobos. Es como un guata, es como un que poca madre. Aquí, después de todo este pedo, hay una tumba. Ahí está el lado de la tumba. Ya me van a faltarían dos tumbas. En la cual, en una de las otras dos, mejoramos el arco a tope. Ya, 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 sí, es su última mejora. Ahí nomás, ahí es una puro headshot. Hasta con la pistolita, puro headshot. El pedo ahí fue que no tanto las balas se llevó a Leopito. No sé, yo ya hice la idea de que hubiera acá cambiado de mal y que hubiera sacado de otra pistolita. Hubiera pasado ese cagado. ¡Pues se cagó porque no venió! Eche, porque es hijo de puta. Bueno, en realidad fue por culpa de Whitman. Eche, Whitman culero de mierda. Es un hijo de puta, para mí querés hablar. No, no lo explican en realidad. Pero usted lo hace pensar. Que ese pendejo la abierta. Y en un diario, en un archivo, cuando lo lees dice que ninguno de ellos debe salir de la isla. Es un hijo de perra ese cabrón, es un hijo de perra. Es un maldito homosexual de mierda. ¿Estás bien, Laura? ¿Estás bien, Laura? ¿Estás bien? Porque es todo sobre Lara, ¿verdad? ¿Has olvidado que ella es la razón por que estamos aquí? Pero eso no es verdad, Raz. Sí, si te pones de verga. Sí, si te pones de verga. Es solo... Roth, no sé qué vamos a hacer sin él. Vamos a encontrar un lugar seguro en las preparaciones. Voy a traer a este guerrero al chile. Tienes una suerte, que dices, no mames, ¿dónde se han visto la momia? La uno. De el güey que se llama Benny, que está comprendiendo un freezer, que ayuda a la momia. Ese cabrón también, está igual que el Grimmel. Tiene una suerte de que no lo maten. Es una de las últimas, ¿no? El güey ese, el Benny de la momia, pero... Pero no mames. Pichesos de que se cargan. Espero que a este güey también lo maten. Con lo de pinche culero de mierda. Ustedes simplemente no lo entiendes. Ninguno de ustedes. Algo no nos dejará. Algo no nos dejará. Algo? Flara, necesitas dormir. Mira, seré la primera a admitir que normalmente voy a ir a las cosas extrañas, pero este lugar está en las piezas. No me muero aquí. Estoy en ese barco y vamos a irnos. Sabes que esta isla no es correcta, Jonah. Yo lo sé. Lo sé es que no podemos usar lógica para entender este lugar. Sé que crees que tus instintos son una fuente, pero hay fuerza. Confía en ellos. Lo más random es que hable igual que el traje. O sea, no en cuanto a vos, sino en cuanto a lo que todo que dice. Hable igualito. Lo sé. Vete. Lo sé que nos quedamos sin arma. Y qué es lo que todo que sea. Pero lo sé que nos quedamos sin arma, ¿no? Es cosa que no tenemos日本. Una arma, ¿no? Ya valió pito, pero no... Si traemos una. Sí, ahora sí que ahí se va a quedar hasta la... Casi, casi hasta el amanecer. Pero nomás, lo que se ve bien chido es el daño. O sea, la vida que es como traes un blusa toda rota. Una vez sí se ve, el pantalón también no trae roto. Ahí como que la cicatriz se ve bien caj***on. Esa sí me latió un chingo, así que... Que no, no quedo con la misma ropa todo el juego, sino que... El daño de la ropa se ve bien chido. Se ve bien verga. Voy a usarla para ir a Inlanda, a la Cámara de Ritual. No diría... No entendía. No entendía. No entendía que la gente se desgarró. No entendía que la gente se desgarró. de la antigua Lara Croft, de los pantalones cortos, y, este, los pantalones cortos, y su blues esa, verde creo, está escotada, hubiera estado bien chido que, bueno, sería chido que sacaran un DLC en sí, sería poca madre acá, todo retro, estaba bien chingón, pero si no sabían que iban a sacar su DLC, ya sacaron un DLC de Tomb Raider, ya tiene, no No hay pedo, no hay pedo, después compraré los mapas, jeje, ah, miren, ahí está, ya, este, allá, este, este, ahora sí que desbloqueé lo de, la habilidad de orientación, y lo que hace, lo que hace esta habilidad, es, este, cualquier objeto, reliquia, documento, lo que sea, lo, lo alcanzas a ver, o sea, lo, pasa las paredes, o sea, tu, hace que tu visión pasa las paredes, ahorita van a ver, por aquí hay una reliquia, creo, miren, ya ven, traspasan, traspasan los árboles, todo ese pedo, y no alcanzan a ver, este ayuda un chingo, también en las cajitas, con las cajitas, también hay un chingo, o sea, si antes era así de, oh, algo que brilla, me llama la atención, voy para allá, ahora, ahora sí lo alcanzas a ver de lleno, o sea, ese, ah, hay una cajita, vamos por ahí, también lo de, también las madres estas de, en los desafíos, también se alcanzan a ver, si te, te hace un paro bien cabrón, a huevo, traspas de escopeta, para que esté más cara y no la mejore, a huevo, pero sí, esas, esas son las chambas, y también, ya después, este, ya vamos a mejorar la otra, la que te muestra, la ubicación de los mapitas del tesoro, para que te, para que ese mapita te revele la ubicación de todas las madres estas de archivos y reliquias, tampoco como ubicaciones, ubicaciones, también de, de veras otras cosas, ah, aquí hay una tumba, aquí sí, por ejemplo, si no se quieren arriesgar, así tan cabrón, de, pues hácelo a Stealth, este, pues, vamos, maten a los güeyes que necesitan matar para pasar, y después, este, y después, y después, hacen la tumba, o sea, ya cuando acaben el juego, regresan, y hacen la tumba, o si se quieren ver acá, así, pros, y ganar más puntos de habilidad, y todo ese pedo, y ganar más, y ver, bueno, y, bueno, sí, ganar más restos, este, pues, se la pasan ahorita, no está tan complicado, simplemente es no, hacer, literalmente, tanto ruido, ahorita, ahorita les enseño cómo, no sé, me están acabando las fechas, así que, pues, si, la, la pinche tumba está del otro lado de donde estamos ahorita, está, así que, al otro extremo del mapa, pero sí llegamos, sí, sí llegamos, no veo a nadie, vale, verga, no, no puede ser que me haya chingado a todos, es imposible, bueno, hay dos allá enfrente, me falta uno, que estaba por aquí, sí, me falta uno, pero no son de mierda, está el güey, ah, ya lo vi, ¿está bien? ya, ah, también, 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 otra cosa que se me fue a decirles, también te actualiza, por ejemplo, cada vez que estás active, active, así, por ejemplo, yo que no veo, o para ver los enemigos más, más claros, y estás active, 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 active el de supervivencia, como, ahora sí, como que, como que ya descubres, este, las, las cosas, y también se te marcan la posición en el mapa, o sea, ya si quieres hacer a The Warrior, puedes hacer eso así a lo rando, no, eso no funciona con los desafíos, pero con las reliquias, sí, puedes hacer eso a lo rando, sin agarrar el mapita, pero te va a causar más trabajo, entonces, mejor, este, mejor es que agarres el mapa, en lugares pequeños funciona eso, de, de, de activar el, el de supervivencia, de supervivencia, activar el de, este, instinto de, sí, ¿verdad?, instinto de supervivencia, para revelarte las cosas, en el mapa, chicos, si tu mapa así tan grande como este, o como el de Pueblo de Chabolas, o como el de, al de en la montaña, está muy cabrón, así sirve, porque te vas a tardar un chingo, y no vas a encontrar casi todos, y a huevos tendrán que agarrar el mapita, bien, ahora, nos faltan los dos, los dos pirujos de allá, a la mierda, tú, bueno, no, los dos, no, nos faltan los tres pirujos de allá, tres o cuatro, sí, aquí tienen que tener, por ejemplo, si van a hacer la tumba, si tienen que tener cuidado de que, de que no nos descubran, porque, porque si los descubren, si no, o sea, los van a matar, porque les echan lobos, salen tuberos, bueno, no tuberos, sino que se lanzan los que te huyes, que te lanzan las mitas, que te lanzan, este, vamos molotov, entonces, si vale para puro pito larga distancia, telmex, fuck, bueno, no fue headshot, pero bueno, fue instant kill, ah, mi chasotudo, hijo de puta, aquí hay un campamento, también, bien, creo que no hay nadie, creo que es el único subnormal, no esperaba que regrese, si es que, para ubicarlo mejor, porque luego, no les doy, deje de moverte cabrón, ahí está, ahora solamente falta ese wey de allá, mierda, mierda se movió, si no, si se lo mataba, el otro pendejo que está enfrente, que no lo vemos, ahorita lo vamos a ver, el pendejo que está ahí enfrente, va a ver el pinche cuerpo, y va a ver el pito, y a mí me voy a actualizar, porque por ahí, debe haber una reliquia, o un documento cerca, no te muevas cabrón, hijo de puta, cagón de mierda, ahí está, si, esto voy a hacer una suerte, bien cabrón, porque les apuntas, disparas, y en ese lapso, se mueven, o sea, en ese milisegundo, se mueven, y se espinchen, y ahorita van a ver, el otro pendejo está por aquí, está, ahí, ahí está, entonces, si ese, si ese wey lo, o sea, si yo mataba el pirujo de ahorita, que me acabamos de matar, ese wey lo ve, vale pito, a ver, este wey va a lepito rápido, la verga, y ahí enfrente, ahorita van a ver todo hecho, ahí donde se ve la lucecita del huequito, ahí es la tumba, no les digo, si no quieren pasar esto de este as, porque las gusta el trabajo de este as, o algo por el estilo, pues se lo pueden, o sea, pueden regresar, este, pueden regresar este, y con el, ya vengo con el viaje rápido, regresar a esta parte del mapa, y ya, se metan a la tumba, pero si no, y quieren ganar puntos, y todo eso, para que les ayude más en la campaña, o para que les salga más, duradera en la campaña, pues, se la rifan de stealth, pues, si les cuesta mucho trabajo, pues no, porque, pues si, digamos, puede llegar un punto, en que se van a frustrar, si no les sabe mucho el de stealth, esta tumba no está, tan, tan castrosa, lo castrosa, es que no puedes ocupar, este, ¿qué pasa si dice? lo que entonces, es que no puedes usar la torcha, porque como hay, este, de esos gases, que vimos hace ratito, de los gases, esos de que les dispara, así, bueno, es una flecha de fuego, y explota, o si, lo bueno, es que tenemos silenciador, bueno, podemos comprar el silenciador, no, yo no ocupo, tanto silenciador, en la pistola, a menos, a menos, que, que ya no tenga, flechas, aquí enciendan esas madres, porque, bueno, al menos, yo si no veo, ¿ya se encendió? ah, que pendejada, yo tengo que encenderlo manualmente, aquí pendejada, yo te veo chido, que todo se encendiera, con un pinche arca, con un pinche arcazo, menos de una pinche fila chave, está bien chingada, ya está, ya, creo que hay otra, es que si, si no, porque no puedo usar antorcha, porque si no vuelas, me está medio, medio calcacito, si, yo al principio, al principio que hice la tumba, no, no aprendí nada, y no había ni un carajo, prendí la antorcha, y valió pito, tienen que hacerlo rápido, porque si van a, si van a, la hora se van a empezar a ahogar, ya, aquí esto es fácil, yo creo que, creo que es la, la tumba más fácil, de esta madre, no sé qué esperar, que se queme toda esa mamada, ya ven como no se ven, ni un carajo, no se ven, no se ven nada, ya ven, no se, no se, tan, tan, tan calor, solamente no enciendan la antorcha, huevo, ya nos va a dar toda la, toda la ubicación, huevo, fuck, me quiero bajar de la manera decente, pero creo que no alcanzo a bajar, si, huevo, tengo que aventarme, pobrecita, pero lo bueno es que no me maté, y ahora, iba a mejorar algo, pero mejor no, si, iba a mejorar, pero no, porque, pues nada más tengo el 330, ya todo está bien pinche caro, entonces, pues no, no me alcanza para nada, técnicamente, ahorita ya, no, ahorita, pero si se preguntan, que si vuelven a salir los pirujos, esos no vuelven a salir, esos güeyes no vuelven a salir, este, una vez que hagas la tumba, no vuelven a salir, a menos, de que se les haya pasado a uno, y si este por ahí patrullo, todavía no los haya visto, si este, no hay una niña chingada, qué chingadas, no veo, no veo, este, si no, si va a seguir ahí, y es probable que los vea, porque salen de aquí, pero ven, no hay nadie, no hay absolutamente nadie, y ahorita, aquí hay un documento, y más muchachos, bien, bien, vamos a unirnos con nosotros, los pirujos, oh, esta porción también está bien cabrón, porque los pendejos, no se mueven, aquí tienen que usar las flechas, las flechas que distraen, si tienen el silenciador en la pistola, ya le hicieron, pero, si no, está algo cabrón, o si les gusta eso del arco, ups, ya, ahí está, como a mí, yo me enamoré del arco, vénganse putos, a la mierda, cállate, ahí viene otro pendejo, cagón, no vino el cagón, cállate, esto estuvo cerca, no, no vino el cagón, si ya ven como se cagó, se viene en ese instante, volteó, y la leche le pasó así, así, rozándole la cara, se cagó, ese hijo de puta, cagón de mierda, y la leche le fue, y la leche le fue, y la leche le fue,